bienvenidos hoy amigos vamos a compartir un poco más de la cuenta pequeña hoy tenemos bueno dijimos que vamos a hacer el pase a cinco motores tenemos a tres cofres encima ya está por venir el cuarto así que vamos a hacer el salto ya primero sacamos cabán level 4 también decisión no sé si pasarme a 5 o no pero vamos a hacerlo y ya está dijimos que ya saltamos hoy saltamos y ya está por ahí me hubiera gustado llegar a como dije a diamante en cuatro motores pero la verdad que te lo dejan re difícil con el tema de emparejamiento así que no nos dejan más opciones que tirarnos por el siguiente motor acá tenemos destructivo dinamitero yo creo que el dinamitero es la mejor opción igual después en todo caso cambiaremos un poquito de diamante y cambiaremos por el destructivo en caso de que haga falta primero vamos a tener en cuenta aquí bombita sí o sí al máximo para que podamos hacer bastante limpieza vamos a subir la energía a tope y bueno faltaría solamente los lanzabichos que esto lo saco en el siguiente cofre así que tampoco es que faltan tantas cosas ok y el daño de daño de estructuras también lo vamos a sacar en el siguiente cofre y defensa no me falta más nada amigos estamos todos ya prácticamente inmaxeados los lanzabichos nada más y los lanzabichos y el daño de estructura que eso ya lo vamos a estar sacando ahora algún diseño potente a ver algunos de cinco salas que ya me haya salido no me digas que no me salen de cinco motores ahí está bueno vamos a copiar acá tenemos un diseño de un cinco salas que me había salido ayer en el emparejamiento de ayer así que vamos a sacar una foto lo vamos a copiar como para arrancar con un diseño porque la verdad que no tengo ni idea cuál serán los buenos diseños en cinco motores entonces como para arrancar con algo vamos a arrancar este copiando ese igual nada vamos voy a poner el doble velocidad obviamente para que no se coman todo el garrón de construir la base así que vamos a meterle doble velocidad y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pero bueno, ya veremos qué rivales y qué estrategia de ataques nos encontramos por aquí. Por el momento yo voy a seguir jugando con... Viejos y Seeker, creo yo, ¿no? Pero sí, viejos. Helicópteros y viejos, ¿no? Y Seeker le manda... Bueno, vamos hasta aquí. Esta por acá. La perdí. La perdí. La perdí. La perdí. La perdí. La perdí. Vamos. Bullet. Capura. un poco complicado los diseños de 5 salas un poquito complicado el rival está a punto de reventarme el diseño ya me acaba de reventar el diseño el rival nada malo le tiro artillería con la energía que me queda y bueno, vamos a ver la ataque del rival a ver qué estrategia utilizó y qué tiempazo me habrá marcado 3 minutos, amigos, me hizo un hijo con los Seekers ese es tiempo de Full Seeker claramente se saca las minas es que sí, me mete un Full Seeker sin problema, amigos y ahí estamos jodidos porque ahora en 5 motores dos problemas al no tener infinitas si queremos jugar con Seeker, que podemos pero al no tener infinitas solamente vamos a poder hacer durante el día 4 ataques de Full Seeker como mucho es una locura aquí, yo no tengo ni para combinar con Seeker ni para combinar con Seeker porque tengo que sacarnos todavía acá, este motor de acá, por ejemplo podemos meter una lancha de Seeker este motor caería fácil y tendríamos que barrer todo esto de acá vamos a combinar aquí granaderos con viejos y el matón y el puño eléctrico no queda otra una lástima todavía no tener los Seeker como para intentar hacer alguna combinación nueva, diferente el rival me está reventando el diseño sin ningún problema creo que el diseño que metí no era el indicado creo que el diseño que metí es el peor de todos el rival, amigos pega una flor de abusada increíble creo que no, amigo el diseño que pusimos para empezar es una caca tremenda cacona porque los rivales se le están haciendo todo con Seeker sin pensarlo dos veces y lo hacen con Seeker con la minga remate final 2-22, amigos el rival creo que me metió un atacazo de Full Seeker pero impresionante ah, no, 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 no 2-25 pero parecía que lo había hecho súper rápido pero es porque creo que arranqué súper tarde debe ser por eso me dio esa impresión pero miren eso cómo se hace la de Seeker ahí esa es la jugada buena bueno meter un motor acá, amigos error garrafal ese error ese motor ahí no va ni en pedo no va ningún motor ahí esto esto puede ser todavía una de viejo pueden meter ahí puede ser pero vamos a dejarle estas basuritas acá y a ver cómo cómo mete viejos por ahí y este motor para que los que metan Seeker se la vamos a dejar un poco más un poquito más complicada vamos a dejarle unos acá también este motor está regaladísimo pero sí que ahora que me di cuenta esto está más regalado imposible un poco más el botón sobre la za 1 falta de llamas acá, falta de defensa tenemos un cofre, vamos a agregar los lanzabichos y el daño de estructuras hay que también al no tener el daño de estructuras, rivales amigos, los rivales se cagan de risa del diseño claro que tampoco no tengo los lanzabichos, me falta de defensa hasta el daño de estructuras, los seekers entran paseandose por su casa es una locura hasta creo que la puedo hacer con Elise el rival entró a atacar super rápido, ni lo pensó mucho el rival entró como que diciendo base de noob base de manquito y entró al toque de atacar y empieza a bajarme los motores super rápido vamos a meter un shock aquí y 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 me quito ya de una el escudo y ya venga la a motores de una sola vez venga la de esa última motor 2.28 salió bastante lento este ataque pero bueno a ver el rival esperemos que sea no sea un pro bien el rival barrio con viejos 2.15 amigos excelente salió para dibaldo player dice a este paso seguro llegamos a liga de diamantes y se politibaldoplayer ojalá que si amigo dibaldo ojalá que si pero y 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 cierre la ventana porque el perro del vecino empiezan rompe las pelotas esos perros del vecino me tienen medio medio harto ya saludo para el amigo jesus tengo una duda las fichas que vas juntando se te quedan para la próxima si son nuevos amigos para nada para nada imagínense si yo me quedaría en ficha de la cuenta principal arrancaríamos con millonadas de fichas no la ficha que queden sobran y obviamente ya son un desperdicio porque para la siguiente sesión no las puedes usar se resetea todo de cero entonces gasten gasten max en todo lo que tengan para marcar y bueno y si les queda ficha les queda fichas no hay más no se puede hacer nada con con las fichas restantes lamentablemente bueno vamos a poner lanzabichos ya en el diseño por fin este acá a este lo vamos a agregar al lado de la metralla ahí a ver no esté un poquito más para acá este acá excelente y este un poco más al final no vamos a sacar esta la torre de aquí y metemos aquí en lanzabichos y esta torre la podemos dejar no sé aquí en la entrada vamos al siguiente ataque sergio dice saludos alfredo ya saqué los viejos y estoy haciendo ataque buenísimo gracias por el consejo de cambiar estrategia ataque porque no me mencionaste en el anterior vídeo y saludo para sergio paz un saludo sergio paz bueno por ahí por ahí sin querer se me pasan los comentarios por ahí no llegó a leer amigos así que mil disculpas lo que no le no puedo no puede leer no leí si mil disculpas pero bueno a veces no no se puede vamos al alcance de este dinamito que alguien buen alcance que tiene ese dinamito vamos a intentar hacer un atacazo con él y amigo a ver si se puede todo él y por derecha y a ver si funga o no funga tenemos que juntar energía para poder ir jockeando ese dinamito y que no nos rompa las pelotas por el otro lado obviamente preparo el shock porque yo creo que el din enseguida se va a dar vuelta se va a dar vuelta se va a dar vuelta ahí está venga de último motor amigos picharraco para distracción y remate final amigos 253 tiempo paso si un tiempo eso vamos a ver el rival cómo va el rival barriendo con viejitos nada amigos con helicópteros tenemos para sacar buenos ataques en 5 motores la verdad que buenos ataques y saludos para el amigo borja dice buenas alfredo de nuevo al principio hiciste un comentario respecto al tema de las medallas dijiste que te habían bajado las medallas desde la última limpieza y que ya podía volver al a limpiar el mapa la pregunta es la siguiente cómo hace para que te bajen las medallas tan rápido y que tampoco te suban mucho con toda la limpieza de mapas que haces porque cuando atacó a alguien ganó dos medallas pero cuando me ocupan otra vez la isla por otro jugador sólo me quitan una de esta manera siempre me irá subiendo ahora soy level 43 y tengo 377 medallas no sé cómo bajarlas ni cómo hacer limpieza de mapa sin que se infle el contador de medallas gracias por contestar mi pregunta del anterior vídeo bueno o sea por eso no es que digamos no hay un método por ejemplo para bajar más medallas de la que uno farmea si la única manera de conseguir eso es tratar de por ejemplo hoy lunes farmeamos mapa recién volvemos a farmear mapa el día miércoles o el día jueves entonces tenemos tres días donde el mapa se va se va a llenar de rivales y por cada rival que aparezca en el mapa no descuentan una medalla más las más las medallas que nos descuentan por cada vez que nos atacan la base entonces entre todo eso se baja se logra bajar medallas unos dos tres días de espera pero obviamente nunca va o sea no existe la manera de bajar más medallas de las que se farmea nunca entonces por eso hay que tratar de hacer una limpieza de mapa una buena limpieza digamos tampoco es cada vez que hagan limpieza tampoco es que se limpien hasta la base de recursos hasta que quede todo azul sino que me refiero que ustedes farmean el mapa hasta que consigue recursos para mejorar lo que quieren por ejemplo tienen que mejorar en una lancha sale un millón 200 bueno farmean hasta que junten el millón 200 y no farmeen más no hace falta que se limpien hasta la última base de recursos hasta la última guardia oscura o sea ese es el tema farmean lo que necesitan nada más y después dejan descansar el mapa que se llene de rivales que se llene de de guardia oscura para que al tercer día de espera vuelvan a farmear entonces así de esa manera van a mantener el nivel de medallas más o menos siempre igual si ustedes farmean más de lo que necesitan es ahí donde se empieza a descarrear todo y las medallas empiezan a subir a lo loco entonces más o menos tienen que tratar de manejarse de esa manera no sea farmear solo lo que van a necesitar y nada y nada más o por lo menos yo utilizo esa estrategia y hasta ahora nunca me ha fallado por lo menos mi cuenta pequeña como pueden ver se mantiene súper bajo en medallas saludo para el amigo dark por ejemplo bueno ya termino este ataque y vamos a la cuenta a la isla principal y le muestro las medallas que tengo yo a ver siguiente diseño vamos a ver qué onda con este rival podemos entrar partiendo por derecha con él otra vez y ahí tenemos que quitar bueno este tampoco más fácil anterior no vamos en la misma jugada entramos por derecha barriendo a tope quitamos el escudo con cinco bombas y después yo que amo dinamiter y todos los cañones que están alrededor hasta que lo dice como la misma misma jugada que el diseño anterior aparte por derecha me dejó bastante defensa como para romperle todo encima lástima que no tengo la decir que porque le metí una lanchita decir que acá sería una joyita no salió la bengala amigos que desastre mando un shock al cañón de atrás remate final 254 muy buen tiempo ahora vamos a ver qué onda el rival también porque bueno el rival también sacó un ataque decente veremos qué onda 3-8 amigos me metió el pollo con los seekers a ver a ver ese atacazo vamos el atacazo y corregimos diseño y corregimos el diseño porque hay que mejorarlo para que sea el diseño anti-seeker cosa de que a todo lo que está que el convivio que haremos por mucho tiempo y 3 que tienen todas las de ganar los diseños para no tener la shock main tan difícil 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 meter un diseño anti-seeker nada mal nada nada mal y la jugada que hizo está muy buena que hacemos que hacemos para detener esto un motor hay que sacarlo de isiosi este motor a este lado a ese lado minajun por aquí 14 un motor a este lado 15 15 18 18 ¡Gracias! Lo vamos a dejar ahí Vamos al siguiente rival Saludos para Daniel Por ahí dice, estoy en 5 motores, rango 19 Apenas me puedo mantener, gano 2 y pierdo 3 Espero tu siguiente video en 5 motores Lo necesitamos, a propósito Sufrí en 4 salas, excedente video Saludos para Daniel, bueno, la verdad que 5 motores Amigos, lo veo lindo, lo veo lindo Solamente que el único problema son los Seeker Pero en cuanto pongamos Un diseño anti-Seeker, yo creo que vamos a empezar A subir sin problemas en 5 motores Porque la verdad que los ataques que voy sacando Ahora con helicópteros no son Muy costosos y son Bastante rápidos, más rápido De lo que yo esperaba, así que la verdad que Yo creo que no vamos a tener mucho lío En jugar en 5 salas Lo que sí hay que desbloquear Seeker, amigos Porque hay un motor que siempre está regalado Y a ese motor lo tenemos que hacer con Una lanchita de Seeker Eso también hay que tener en cuenta Lo que es 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 lo que el rival amigos velocista el rival lo que me hizo es el rival que me hizo vamos a tirar ahí charraco para distraer un poco pero ese este rival es muy bueno creo que también tocó con Seeker me pulverizó con los Seeker creo bombita el último motor 230 amigos me costó un montón este diseño es que como digo hay que combinar helicópteros con Seeker no queda otra igual me hizo tiempazo full Seeker me hizo otra vez se limpia minas se quita minas boom se quita todo un motor directamente se lo hizo con Bullet directamente amigos ni se complica ni se complica de ahí deja que trabajen los Seeker el dinamitero amigos no hace falta ni shockearlo el dinamitero nada amigos el dinamitero pasa desapercibido no interesa si la base hay que poner el destructivo amigos el dinamitero no hace ni cosquilla a los Seeker por lo que vi en este ataque entonces no nos queda otra que cambiarlo por un destructivo pero para eso necesitamos creo que 100 diamantes para el primer cambio 100 diamantes y no tengo ni siquiera llevo a los 100 diamantes ahora modo pobreza faltarían 4 más 4 diamanticos más 4 diamantes más que no tengo lamentablemente tristemente pero vamos a sacar los Seeker ya necesitamos Seeker necesitamos los Seeker amigos es que la verdad que atacan increíble estos rivales se vinieron muy arriba con los Seeker se vinieron pero muy muy arriba con los Seeker lástima que no lo puedo sacar esta cochinada dinamitero por no lo puedo cambiar vamos a si lo saco de ahí es peor es peor me lo van a hacer más fácil si saco de ese lugar necesitamos el destructivo el destructivo creo que va a defender mucho más porque ese Seeker revienta Seeker de un disparo vamos a meterle un atacazo una cucharada de su propia medicina a estos rivales una cucharadita de su propia medicina le vamos a dar pumba amigos 319 cucharada de su propia medicina con Seeker 10 paso o sea por más que el rival sea bueno con Seeker y me saque 250 imposible que me mejoren este 10 paso 10 paso bueno ya dijimos lo triste amigos lo triste de jugar con Seeker bueno ya sabemos que este es que bueno no no duran muchos ataques si los Seekers se acaban demasiado rápido es lo malo es lo malo pero bueno amigos 10 paso que se sacan con Seeker es increíble es increíble bien ya no me quedan amigos para atacar con Seeker ya no me quedan no me quedan no me quedan me falta una lancha entera seré capaz de ganarle amigos a un rival con menos con tan pocos Seekers bueno les juego con los Seekers que me quedan me quedan dos lanchas menos pero creo que la misma va así pucha chau vamos Seeker, dispare un poquito más ay uy 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 amigos con 6 lancha de Seeker igual marco 3 minutos 1 segundo ojo que el rival tampoco se quedó atrás el rival tampoco se quedó atrás uff 3-9 el rival y en paso bueno amigos creo que ya sé que diseño hay que meter, el diseño anti Seeker y meter destructivo también destructivo importante y si amigos ya quedó todo claro para llegar a diamante en 5 motores no queda otro amigo que jugar Seeker si todos hasta los más mancos están usando Seeker y encima sacan atacazos entonces no nos queda otra amigos hay que jugar con Seeker también así que bueno no lo que tenemos que hacer amigos ahora es inventar un diseño anti Seeker si o si hay que inventar un diseño anti Seeker y con eso llegamos a diamante pero bueno inventaré un diseño mañana ahora obviamente que ya no pues ya es súper tarde pero mañana amigos traeré un diseño anti Seeker para que empecemos mañana para que mañana llegue un rango 20 y pasado intentaremos meternos ya en diamante ok pero hay que hacerlo rápido cualquier duda o pregunta en la parte de los comentarios gracias a todos los que me mandaron un saludo en el vídeo anterior hay algunos que no llegué a leer así que nada mil disculpas pero bueno ya lo estaré leyendo en el siguiente vídeo un saludo para todos un abrazo y hasta la próxima chau chau